Acá los delincuentes no van a vivir en paz, insisto en eso, los delincuentes en el área metropolitana no van a vivir en paz, los vamos a perseguir, pero insisto, esto es una situación que hay que manejarla de manera integral, con participación de los ciudadanos y agradecerle a todos aquellos que con el plan de recompensas han salido a denunciar, insisto, los delincuentes en Bucaramanga y su área metropolitana no van a vivir en paz.